Aquí estoy de nuevo mi gente con la mejor información, como ya saben mucho yo no necesito presentación cuando se habla del loto activo y la granjita ahí no hay caída trabajo con la mejor información en pronósticos y las personas que me están escuchando por primera vez sientanse seguro cuando juegan mis datos aquí ganamos todos los días siempre y cuando suba los vídeos voy a resolver eso voy a crear un grupo por el celular para mandarle los datos por ahí también. Cuando no puedan ver los vídeos se meten en su móvil y revisan la información totalmente gratis no tienes que pagar nada por mis datos de regalos bueno vamos por el primer dato y ese dato es el pavo uno de los animales más bonito de este planeta bueno mi gente uno de esos animalitos que vamos a jugar para la loto activo más fuerte en la loto activo es el número 17 pavo. Hola bienvenidos sean todos a su canal de pronósticos para jugar a la ruleta de animalitos siempre con los mejores pronósticos datos fijos todos los días y millonarios antes de comenzar dale me gusta a este vídeo y te invito a que te suscriba a mi canal dando clip en este cuadrito rojo y activa esta campanita ya estamos listo ahora no te perderás ningún vídeo que suba. Ahora si eres fiel jugador de la loto activo y la granjita juegas un poquito más le metes duros a tus jugadas para ti abajo del vídeo te dejo los dos datos millonarios esos no fallan son dos animalitos fijos para jugarlo duro para la loto activo si no se viene para la granjita. Pero son los mejores datos que podrás encontrar gratis solo tienes que saltar los enlaces de publicidad con eso colaboras a seguir traéndote la mejor información para que no te aciríes adapteros chimbos mis datos tú los ves en líneas el otro animalito que me gusta mucho sobre todo por la mañana es la culebra este animalito vale está muy fuerte será que explota hoy bueno va a estar muy pendiente la culebra está como la jugada de oro o no tenla en sus combinaciones vamos por el número 36 la culebra. Y para terminar con estos datos libre antes de pasar a ver los millonarios les quiero dejar como dato extra dos animalitos el camello y el zamuro los dos están explosivos sobre todo para la loto activo después de las 11 me gusta mucho yo los jugaría después de las 11 bueno esto sería todo recuerda comparte el vídeo en tus redes sociales así llegamos a más personas dale me gusta déjame tu manito arriba comenta el vídeo vale no sean tímidos hable pronto estaré dando saludos así que déjenme sus comentarios las personas más activa van a Tener premios de mi parte un dato para que agarren un fin de semana con todos los motores hasta un próximo vídeo nos vemos feliz comienzo de semana Hola amigos y amigas si estás aquí es para ganar algo de dinero extra con los animalitos pues estás en el canal correcto los dos datos millonarios que yo te dejo aquí en mis vídeos todos los días son datos confirmados Para salir para salir para la loto activo pero también pueden salir para la granjita porque esas dos ruletas como que trabajan en conjunto te explico si no lo lanzan para la loto lo sueltan para la granjita bueno veremos cómo ver esos dos datos millonarios sigan mis pasos Estando aquí viendo el vídeo solo deslizate hacia abajo en la descripción del vídeo y aquí donde dice hola aquí el dato millonario de hoy solo dale click al link que aparece al lado Esperamos que cargue la página de publicidad si te abre otras páginas solo cierrala es publicidad el sitio no es virus ni nada malo solo publicidad ahora solo toca seguir dos sencillos pasos ves aquí donde dice No soy un robot dale click al cuadrito cuando te salga a la flechita verde ahora solo dale click al cuadrito azul que dice click erecto continúe perfecto continuamos Su enlace está casi listo ahora solo toca esperar los 10 segundos deslízate abajo donde dice obtener vínculos y listo eso sería todo Te saldrá una imagen con el animalito millonario espera que te salga a la imagen éxito en todas tus apuestas que dios Te bendiga hasta un próximo vídeo